Bienvenidos otra vez más a mi canal, soy Gaunt y vengo a traeros una guía que voy a hacer, no, una nueva serie de unos capítulos que voy a hacer de Stardew Valley, es un juego nuevo que ha salido, subí un vídeo jugando un poquitín y tengo amigos o gente que al estar en inglés no lo entienden muy bien me han preguntado que les explique un poquitín cómo hacer para jugar, entonces podéis hacer una guía, lo subo y bueno lo primero, una vez que tenemos el nombre y todo, nos dejarán aquí, está nuestra casa dándole a la E pasaremos a lo que es el menú del inventario y aquí pues tenemos, ahora mismo tenemos estos huecos tenemos 10, 12 huecos que podrán ampliarse luego con mochilas iremos comprando más adelante con dinero y tendremos más huequecillo la siguiente pestaña son nuestras skills, aquí tenemos de cultivar, minería esto es coger plantas y demás, pescar y combate y cada vez que lleguemos a nivel 5 nos dejarán coger dos tipos de rama que es lo que queremos, por ejemplo en pesca podríamos tener o que sea más fácil un 25% en capturar peces o si queremos en cambio que sea más barato hacer trampas para cangrejos y demás cada cosita tiene sus dos caminos por así decirlo y tiene un nivel máximo de 10 lo siguiente es el social en el social es como nos vamos a llevar con la gente podemos hacerle dos regalos a la semana y luego en algunos pondrá abajo single que eso es con lo que podemos tener relación pondrá ahí solo hay un tipo de unos 5 o 6 que son chicos 5 o 6 que son chicas y el resto solo podremos ser amigos y tiene la curiosidad de que cuando lleguemos a X corazones por ejemplo dos irán pasando eventos y cuando tengamos demasiado podremos casarnos y cada personaje pues tendrá algunas características hay algunos que a lo mejor son más caseros y traerán la comida otros que a lo mejor gastan algo dinero pero bueno así cambiará lo siguiente es el mapa de acuerdo esta es la zona inicial de nuestra granja luego aquí tenemos el pueblo aquí tenemos una dungeon que es donde podemos explicar más adelante en otra guía que es donde hay que ir para conseguir mineral la vía del tren, la casa del mago, ¿sale? todo esto es el mapa donde nos podemos mover entonces vamos a darle OK y lo siguiente que tenemos son el crafting esto es muy importante aquí es donde iremos consiguiendo las recetas de crafting las iremos pillando por subir nuestro nivel de personaje pero también si veis a la televisión que ahora la enseñaré también habrá veces que haya programas especiales de cocina o de polladas que os irán dando crafteos especiales lo siguiente ya es lo que sería las colecciones que esto lo queréis cogiendo pescados y todo lo demás para que veáis un puñado estos son los logros para que veáis un puñado que es para coleccionarlo y luego ya están las opciones bueno en crafteos lo primero más importante es haceros un cofre cuesta 50 de madera y bien, ahora estamos aquí voy a coger esto que es el regalo de bienvenida que nos dan 50 semillas y nos explican de que aquí tenemos las quests ¿vale? hay dos tipos de quests están las que nos irán dando por eventos del día o de lo que sea y luego las que iremos cogiendo que ahora explicaré y bueno, luego tenemos aquí lo que es la televisión tenemos esto que es lo que nos dirá el primero nos dirá siempre el tiempo para decir que mañana es un día especial tenemos la fortuna para saber la suerte que vamos a tener para el próximo día y luego tenemos este que es el programa donde nos irán dando recetas y cosas raras o bueno, no antes de salir pero estarán dando diferentes diferentes cosas recetas darán consejos o cualquier otra cosa y bueno, en el inventario empezamos con lo que es un hacha que es para catar árboles esto la juega que es una azada que es para hacer las zanjas para poner las semillas la regadera el pico y esto que es para cortar la mierda mansalva y las semillas que nos han dado bueno, entonces lo primero que vamos a empezar bueno, aquí hay un menú un poco cutre vamos a empezar a limpiar esto un poco para hacer por aquí nuestro primer nuestra primera siembra vamos a darle a esto a esto vale entonces voy a salir a conseguir primero vamos a darle aquí 2, 3 4, 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 vale y ya está antes de plantar nada este es el consejo que voy a dar lo primero que yo haría es talar árboles ¿de acuerdo? entonces vamos a talar porque nos va a dar una cosa que se llama saps que ahora mismo no le vamos a sacar lo que es provecho pero bueno, lo que veis este tiempo veis esas peras esas peras que son saps vale cuando subamos nuestro nivel con los saps estos podremos hacer un fertilizante que es para que las frutas sean de mejor calidad que es lo que nos interesa o sea, tener frutas ahí de muy buena calidad entonces primero plantamos esto veis, se planta así y se riega esto solo va a tardar 4 días van a hacerse estas plantitas para ser solo 4 días así que yo lo que os recomiendo para al principio para ganar pasta es básicamente el comprar a la tienda todas las semillas que podáis ¿vale? voy a ir un momento a la tienda y que compréis todas las semillas que podáis y ahora conseguiremos también la leña porque nos hace falta 50 tenemos el cofre y aquí tenemos el pueblo hay una quest que es conocer a todo el pueblo ahí de vez en cuando hay eventos que ahora os enseñaré por aquí de acuerdo que es esto aquí tenemos el calendario vale, este calendario veis, el día 13 hay un festival estos son los cumpleaños aquí hay otro que es el danza de las flores o sea, nos irá dando cosas y luego un poquito más a la derecha que no hay aquí nos darán otro tipo de cuestas cuestas serán de dos días entonces hay cosas que ir guardando y quality sets vale y aquí tenemos la tienda de semillas donde yo os recomiendo que compréis en principio como esto lo que más rápido sale tarda cuatro días pues yo lo primero que compro a más no poder vale, compro un montón y luego una vez venda estas ya me pondré a hacer los demás me pondré a hacer coliflores que son 12 días entonces los primeros cuatro días los vamos a perder en sacar algo de dinero a partir de la gente la gente empieza a hablar solo una vez o dos con ellos pero según habléis pues os irán dando pistas si le cae bien a la gente o cuáles son los gustos de alguno o de otro y bueno que más cositas solo un inventario bueno, aquí tenéis la energía que si llega a cero podéis girar los inconscientes y perderéis el resto entonces tenéis que tenerlo controlado se recarga con frutas y con otras cosas joder, que bizco estoy se recarga con frutas y luego en un futuro luego ya cuando tengáis pesca y todo uy, que me llevo el botón cuando tengáis pesca y todo eso cuando se veía había 25 1, 2, 3 3, 4 y este es el 5 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3 4 y 5 vale, así mismo entonces plantamos todo esto y esto nos dará cuando pasen 4 días nos dará un montón de dinero no sé contar, ¿verdad? no, no sé contar bueno, entonces aprovechamos ya para hacer aquí las 3 que nos faltan y las 3 que nos faltan vale de acuerdo entonces todos los días hay que regar esto que nos quitará una parte de nuestra energía pero en un principio tampoco es influyente ahora vamos a hacerlo porque aquí lo que consiste en el juego al principio es aparte que tiene muchas cosas que hacer el juego viene y empezó a tener una economía una economía guay y luego ya en un futuro podréis hacer ahora voy a ir aquí para explicaros que con esto pincháis aquí y se llena luego podéis hacer otras cositas luego podéis hacer un montón de cosas pero bueno la idea en un futuro es que hay unas regaderas que se hacen con hierro que ya lo explicaré cuando dije lo de la duñón cómo va que la idea es que pongáis aquí la regadera y esto con hierro moja todo moja 8 casillas que son estas de aquí entonces ya pondremos nuestras regaderas ya todo se mojará durante los días y tenemos mucho más tiempo libre entonces al principio hay que sacar dinero y que más cositas hay nada iba a enseñar un momento solo lo de a ver si puedo romper otro árbol a ver esto si estáis viendo este césped no lo estoy rompiendo porque ya lo explicaré más adelante pero luego hay una cosa que vale muy baratita son solo 100 de oro y podremos hacer lo que es un no me sale el nombre ahora pero esto yo creo que llega ya ¿cómo se llama? un sitio donde se bueno como un granero por así decirlo no es exactamente un granero un silo y ese silo cuando rompamos esto lo convertirá en comida para los animales para los pollos y para las vacas y para todo entonces si no rompo ahora voy a morir de cansancio antes de ya estoy exhausto ¿veis? que estoy llegando al final ya estoy en cero ¿veis? ahora si siguiésemos ahora yo no puedo correr si siguiésemos ahora me moriría por el camino hay cositas que podemos comer pero ahora mismo no así que nada lo voy a dejar aquí ya haremos el cofre el próximo día bueno ya iré avanzando la partida ya os iré enseñando cositas y estos serían los dos estos pos iniciales bueno se me olvidó simplemente lo último cuando queréis vender tenéis esto aquí que vosotros podéis tirar cosas aquí y esto es para que alguien venga por la mañana la venda como ahora queremos conseguir pasta yo cogeré todas estas frutitas de aquí y las venderé directamente para comprar semillas el mismo día plantar pero si se hiciese de noche más adelante pues tienes las cosas aquí o algún día de festivo los festivos cuando hay una fiesta se acaba el día y se acaba aunque acabes a las 5 de la tarde y se te acaba el día entero entonces ya vienes aquí no podéis vender y lo tiras o la tienda los miércoles cierra pues ya sabéis ahí tiene las cosas que queréis vender y si las queréis recuperar le dais al botón derecho y saldrán las cositas vale y ya está poned mucho más así como primeros pasos siguiente es plantar y tener un poquito constancia y nada más pues espero que os haya gustado nos vemos el próximo día si tenéis dudas me las dejáis en el comentario os voy explicando todo lo que más o menos sé y como digo pues será una serie de tutoriales y ya iré explicando más cosas secretos como ligotear etcétera etcétera